Para proceder con una queja en el juez cívico necesitamos proporcionar los nombres, cosa que no tenemos los nombres en el apartario del mercado. ¿Cuáles son las siguientes medidas que tienen pleno? Presentar las denuncias correspondientes ante asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública, ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por la negación de servicio que fuimos objeto y por el temor de la misma policía a cumplir con su obligación legal en base a la Ley de Protección de los Animales. En un principio les habían dicho que sí los iban a acompañar para entrar al mercado y después les negaron este apoyo. Nos indicaron que por favor liberáramos la circulación y que ellos entrarían con nosotros a proceder legalmente conforme lo marca la Ley de Protección de los Animales. Estuvimos ahí esperando cerca de una hora sin que se movilizara la policía. Llegaron policías y más policías, aproximadamente unos 200 policías, calculo yo que estaban, y se negaron a acompañarnos a ingresar al mercado. ¿Cuáles fueron tus argumentos para no proceder? Silencio total, silencio total. ¿Esperaban también en algún momento funcionarios de la delegación? ¿Llegaron, se comunicaron? Llegó únicamente la administradora del mercado que trabaja ahí, pero no hizo nada, ¿no? Es todo esto una mafia, una corrupción, todos están coludidos. Ok, ¿en algún momento le han hecho llegar algún documento a la Secretaría de Seguridad Pública? Sí, de hecho la Secretaría de Seguridad Pública, el ingeniero Raimundo Collins, le hizo llegar un documento para que ingresara y aplicara la Ley de Protección de los Animales en este mercado. ¿Esto cuánto fue? Esto ya tiene, el primero fue hace como seis meses y el segundo hace como tres meses. De hecho, nos fuimos a un juicio de amparo, donde el juez primero de distrito en materia administrativa sentenció a que la Secretaría de Seguridad Pública cumpla con la Ley de Protección de los Animales. La Secretaría de Seguridad Pública en lugar de cumplir impugnó esa sentencia, se fue al tribunal colegiado, pero afortunadamente el décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa nos dio la razón y confirmó la sentencia del juez. Estamos en espera de que ya se declare ejecutoriada dicha sentencia y si no cumple, pues que tenga que pagar por un desacato judicial el señor Raimundo Collins y los policías que no cumplan con esa obligación. ¿Es exclusiva para el mercado de Sonora o aplicaría para generar...? Ese amparo es únicamente para el mercado de Sonora, pero una vez que se declare ejecutoriado podemos hacerlo valer en otras solicitudes para todos los mercados, porque la ley es para todos los mercados. ¿Hay un plazo para que se ejecute...? Una vez que se declare ejecutoriada tiene diez días para cumplirlo. Ah, ok. ¿Qué otros mercados tienen registradas? En la delegación Menosiano Carranza es la cuna del maltrato animal, el delegado, el alcalde Julio César Moreno Rivera, ha tolerado, desde que él fue delegado anteriormente y ahora alcalde, la venta de animales en mercados como el Morelos, en mercados como el Emiliano Zapata, el mismo Sonora, Mishuca, son mercados en toda la Ciudad de México, son los principales lugares de venta de animales vivos en condiciones de maltrato animal. Gracias. Nada. ¿Alguien quiere sumarse a... Nada, ya, que es que tiene alguna página de Facebook donde los...